Tu 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 Eh... Eh... Potencia La fórmula que había que aprenderse era Empezar por esta A por B elevado a N A partido B elevado a N A elevado a M por B elevado... Digo por A elevado a N A elevado a M partido A elevado a N A elevado a N Y A elevado a M elevado a N Y luego había que saber que A elevado a 0 era... ¿Cuánto era? El número elevado a 0 era 1 Y un número elevado a 1 era el mismo número Aquí lo que se hacía era repartir el N entre las dos Aquí también Aquí se sumaban los exponentes Aquí se restaban los exponentes Aquí se multiplicaban los exponentes Y luego había una regla que volvió a la gente loca Que os puede caer A elevado a menos N era... 1 partido A elevado a N 2 elevado a menos 3 Es 1 partido 2 elevado a 3 Y... A partido B elevado a N A menos N sería B partido A elevado a N O sea... 2 tercios elevado a menos 4 sería... 3 medios elevado a 4 Esas son las fórmulas Yo os recomiendo Os exijo No os recomiendo Os exijo que ahora hay todo el ejercicio que hemos hecho Es la única manera De repasar en condiciones En condiciones ¡Gracias! 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 Gracias.